¿Por qué estoy despierto tan temprano? Porque Faya quería llevarnos a algo, eso creo. Bueno, más bien quiero llevarlos a algún lugar. Espero que no sea algo educativo como un museo o una panadería. No, no esta vez. Tengo todo un día de diversión planificado. Incluso empaqué un almuerzo especial para picnic. Hoy es una muestra de mi aprecio por toda la amabilidad que me han demostrado. Acceso a toda la energía que podría necesitar y un lugar cómodo donde descansar. El postal para el señor Faya. Solo deslícela por aquí, por favor. Que tenga buen día. Gracias. ¡Uh! Es de los Tenisol. Disfrutando de Hawái. Quisiéramos que estuvieras aquí. Mientras ejecutaba un diagnóstico, recibí una invitación a este lugar. Así que reservé una visita exclusiva antes de que esté abierto oficialmente al público. Tendremos todo para nosotros. ¡Bienvenidos al Parque Raspberry! ¡Wow! ¡Uy! Parque Raspberry, no he estado aquí en años. Pensé que estaba cerrado. Así era, pero ha sido renovado y ahora podemos... ¡Adiós, Vaya! Bueno, pensé que podríamos ir juntos. ¡Esto es increíble! Tienen un caricaturista. Podríamos pedirle que nos difuje a todos. ¡Ah! Estaría bien. ¡Ah! ¡Ok! ¡Los veo para el almuerzo! ¡Algo de azúcar! ¡Lobos de huevos! ¡Este lugar es grandioso! ¡Ah! ¡Un Arcade! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Vienen! ¡Una montaña rusa! ¡Un Arcade! ¡Una playa! ¡Arcade! ¡Es como viajar al pasado! ¡Uuuh! ¡Una cafetería! ¡Volveré luego! ¡Oh! ¡No recuerdo esta máquina! ¡Zombo Sal lo sabe todo! ¡Inserte una moneda para conocer su futuro! ¡Increíble! ¡Felicidades! ¿Ahora debes obedecerme? ¡No! ¡No! ¡Debo ver! ¡Ah! ¡Zombozo! ¡Campeón de aplastarrenas! ¿Qué sigue? ¡Gol! ¡Ah, qué raro! ¡Ah, zombo saldo! ¿Estás listo para enfrentar el mayor desafío de tu vida? ¡Juega, luchadores de sumo! ¡Batalla royal! ¡Batalla royal! ¡Vamos, piernas! ¡Eso no es bueno para los ojos! ¡Ah, mucho mejor! Estoy feliz de que vinieron a la gran apertura de mi parque de hipnodiversiones. No es coincidencia que estén aquí. Los invité específicamente a ustedes tres para experimentar. Antes de abrir más parques por todo el mundo, ustedes tres me han humillado demasiado. Ahora es tiempo para que me entretenga. Entretener a su moza. ¡Sal!